¿Ustedes han visto Michele? ¿Han visto Michele? ¡Soy yo! Bienvenido al canal Caracol. Mi sueño es generar espacios de comunicación asertivos para seguir reivindicando el trabajo fuerte de la gente valiosa del Pacífico. Venir aquí ya es una locura. Qué bueno que haya esperanza, algo como lo que está promoviendo Plan, en un nuevo país, en una nueva sociedad y en unas nuevas generaciones como lo que haces tú. La Fundación Plan estuvo conmigo desde los 14 años para mostrar el trabajo de los jóvenes en medios de comunicación. Noticias Caracol, edición central. Muy buenas noches. Hoy desde la perla del Pacífico los acompaño. Yo soy Michele Sinisterra, recordándole a todos los jóvenes de Tumaco que hay que creer y que hay que seguir soñando. Es que usted es una chimba. Esto, con el que vi hoy conocer a Michele y a Plan, le da impulso para seguir adelante y que da la pena ser un mejor país y una mejor sociedad. Con tu aporte, la Fundación Plan ayuda a construir los sueños de la niñez colombiana.